Bueno, como ya sabréis, he sacado un manual en PDF, así que voy a hacer que Amaya lea mi propio manual y que me haga el truco sin yo decirle nada, para que veáis que son muy útiles. Este truco es para chicos timiditos, así que apuntad. Sirve que cuando vayas a empezar el beso le agarres de la camiseta de la sudadera y lo traigas hacia ti con ganas. Mientras lo haces, míralo con cara desafiante. Literal que va a perder toda su puerta en cosa de medio segundo de un solo gesto. A la hora de agarrarlo no uséis solo los dedos para agarrar la camiseta. Es importante que vuestro puño lo recoja a su ropa y a la hora de traer, llevar vuestra mano al pecho. La mano que tienes libre la puedes usar para rodearla del cuello una vez hayas acortado distancia y combinaramos trucos. Si en ese momento ves que el chico aún no ha movido ficha porque es timidito y no te agarra de la cintura, le agarras tú con la mano y se lo mueves de la cintura. Y cuando empiece el beso, acompaña con el movimiento de tu cuerpo el beso. Le va a explotar la cabeza. Bueno, ya veis que funciona. El enlace lo tenéis en mi biografía. Así que ir a verlo porque es puro Wattpad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!